¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos tocan las predicciones para este 2020 del dinero para Tauro. Y pues bueno, vamos a ver lo que nos separa para este 2021 chicos. Vamos a ver qué tal nos va a ir. Acuérdense que en tiempo se los puedo ir diciendo desordenado de acuerdo a cómo me vaya saliendo a mí, ¿ok? Para los meses de julio o noviembre puedes estar sintiendo que trabajas mucho y ganas poco. Para esos mismos meses pudiera ser que estuvieras pensando en pedir a lo mejor algún préstamo o adquirir algo en pagos. Aquí nos habla que no es lo ideal, o sea que no es una buena opción hacerlo. En los meses de septiembre más o menos, sí, septiembre, nos habla aquí que pudiera haber el inicio de algún nuevo negocio, de algún nuevo proyecto o de algún nuevo trabajo que pudieras tener. En los meses de noviembre o diciembre me aparece aquí que pudieras estar teniendo dolores de cabeza precisamente con respecto a la cuestión del dinero. Me aparece aquí como que te va a ir bien económicamente, o sea, el dinero va a seguir fluyendo para ti. Sin embargo, de alguna manera has estado, o sea, bueno, estarás más bien haciendo gastos que sabes que no son necesarios. Aunque el dinero continúe fluyendo hacia ti, si tú sigues haciendo esos gastos que sabes que no necesitas, lo que vas a hacer es nada más estresarte más de lo que necesitas, porque como veo aquí, el dinero va a estar fluyendo. El dinero sí va a estar ahí, pero de alguna manera tú estás así como que haciendo esos gastos como si fueras millonario. Y la verdad es que, o sea, sabes que digo, igual y te va bien económicamente, pero eso no quiere decir que nos podamos sentar a despilfarrar todo el dinero. Pudieras tener algún imprevisto, algo que no tengas contemplado por los meses de octubre o noviembre. Tienes que tener esto en cuenta para que, pues desde ahorita, si te es posible, tengas ahorros. En el mes de agosto pudiera ser que nos hable aquí de algún tipo de robo o fraude que pudieras experimentar en el área económica. Entonces, yo te diría que es necesario que tú puedas empezar, como les decía, a cuidar las finanzas. O sea, es decir, nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo con el dinero, en qué lo estamos gastando, en qué lo estamos invirtiendo, para que precisamente, como decimos, el dinero no se nos vaya como agua entre los dedos, porque lo único que estamos haciendo es que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie. El dinero está ahí, está fluyendo constantemente, pero de alguna u otra manera lo que estás haciendo es como que haciendo esos gastos que no necesitas. Y aparte, como repito, si no nos cuidamos, puede haber algún robo o fraude que pudiéramos estar experimentando más o menos por el mes de julio o agosto. Bien, ansiedad, ansiedad de nuevo en la cuestión económica. Pudiera haber insomnios o desvelos, me imagino que pudiera ser relativo a ese robo o fraude que pudiéramos estar experimentando, pero recuerda que como ya lo sabemos ahorita, pues muy seguramente lo podemos evitar. Así es que, pues hay que hacer lo posible precisamente para que no nos pase eso, cuidar bastante bien nuestras finanzas. Recuerda que cuando viene en cuestión de dinero este tipo de cartas, nos habla no solamente de cuidar el dinero como tal, sino también de cuidar nuestras propiedades, es decir, los celulares, computadoras, etcétera, que pudieran sufrir algún robo o daño, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.